Animales. Mateo, ¿cómo le hace la vaca? ¿Y el caballo? ¿Y el gato? ¿Y el perro? ¿Y la rana? ¿Y qué más? ¿Cómo le hace Cookie Monster? ¿Y cómo le hace abuelito? ¿Y otros animales? ¿Cómo le hace el conejo? ¿Y el pez? ¿Y cómo te llamas? No, es Honey Anthony. Es Mateo Anthony. No, Honey Anthony. Es Mateo Anthony. ¿Cuántos años tienes? Uno. ¿Y cómo te llamas? No, Mateo Anthony. No, Mateo Anthony. Mateo Anthony. ¿Cómo dices, te amo mucho? ¿Cómo lo dices? Dime, te amo. Te amo. nighto.